Bueno, vos viste que yo venía a fotocopiar mis revistas acá, las que hago yo mismo, las que repartía en el subte y las que repartía en la calle, o sea, ¿por qué? Porque no podía estabilizar mi máquina y no podía hacer unas cuantas cosas que para mí era importante hacer. Viste que pasan las guitarras operadoras y enseguida se queda el auto de la yuta ahí a vivir, se queda. Es muy raro el tema, es muy raro. Como el muchacho este que defendía a los ojeros, que estaba ahí, que un día era de la UCR Antiquisnerista, después era de la UCR Quisnerista, después se mudó al edificio donde vivía yo. Yo vi toda la película, vi toda la jugada, o sea, y los chabones pasaban falopa y tenían la cana protegiéndolo, o sea, ¿me entendés? Soja y merca. Bueno, pero esa no va a dejar de ocurrir, ni más, en este momento, como está la situación. Es decir, ¿hay policía? ¿Voy hay policía en mano? No, pero... ¿Generalmente? No, el aparato policial... Entra todo en el conjunto. Claro. ¿Me entendés? Una vez que...